Ya estamos en comunicación con Eduardo Elías, él es infectólogo, integrante del COES y justamente la prohibición de las reuniones familiares ha llamado mucho la atención, pero también hay explicación para esta decisión, ¿no? Eduardo, muchísimas gracias por atendernos. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está? Bien. Usted como infectólogo, ¿qué análisis hace de la medida? Y sin lugar a dudas que nosotros habíamos comentado en veces anteriores que lo que predominaba en Paraná era la transmisión por conglomerado, ¿no? Y si hay transmisión de conglomerado, hay nexo epidemiológico. Por lo tanto, eso se da generalmente cuando existen reuniones sociales, más de lo que se tendría que haber visto, digamos, en el sentido de que en esas reuniones sociales no se puede controlar absolutamente nada porque está dentro de un domicilio y es donde obviamente se rompen todas las medidas de bioseguridad que se puedan llegar a tener porque no hay distanciamiento, obviamente el uso del barbijo, el tiempo de permanencia de la reunión es muy prolongada y generalmente son muchas personas. Es decir, nosotros habíamos dicho la vez pasada que la presentación del contagio en la ciudad de Paraná era por conglomerado y bueno, de ahí surge la, digamos, la forma de pensar, la síntesis, ¿no? Porque yo creo que esto es lo que se está reproduciendo en todos lados. Todos estamos mirando la habilitación de algo. Es decir, miramos siempre si se habilita un bar, si se habilita un gimnasio. Estamos mirando eso. Incluso la gente, y lo digo porque uno anda por todos lados, en la provincia y en la calle, en el sentido laboral, y uno escucha permanentemente que la gente por ahí no entiende cómo no me dejan juntarme con mis familiares. Claro, lo entienden como contradictorio, sí, que se pueda ir a un bar y no reunirse con la familia. Pero en un bar, el tema es que la habilitación va acompañada de normas y ahí está, digamos, el secreto, ¿no? El cumplimiento de esas normas. En el bar, hablando de algo, digamos, específico, un ejemplo burdo, yo voy a tener la apertura con normas que debo cumplir o que debemos cumplir. En la medida que se cumplan esas normas en ese local, sin lugar a dudas que la transmisión va a ser dificultosa. Pero lo que no estamos viendo es lo que no vemos, lo que no se ve, lo que no se habla, que son las reuniones sociales que se realizan de una forma absolutamente particular en otro lugar, en casas, donde se reúnen muchos amigos. Todos los días estamos viendo por televisión que intervino la policía sacando 50, 100, 20, 30, lo que sea. Entonces, la gente por ahí no entiende que por qué no me dejan juntarme con mi familiar y si me permiten sentarme justamente en un bar. Y ahí están los temas que habría que explicar, digamos. ¿Por qué en un bar? Porque ahí tengo la normativa presente. Lo que debo hacer en el bar es cumplir con la normativa y el bar debe controlar esa normativa. Porque también hemos visto que cuando se abrió recién, recién, digamos, cuando se flexibilizó y se permitió ir, por ejemplo, a tomar algo, se llenó de gente, se rompieron los protocolos de distanciamiento físico. Y lamentablemente eso, obviamente, que va a contribuir a las posibilidades de transmisión de contagio en la población. Pero si nosotros generamos la habilitación de una actividad, ya sea recreativa o en este caso también económica, que ayuda mucho también a las personas a que puedan evolucionar y mantenerse económicamente, porque el gran deterioro económico que genera el aislamiento también tiene sus consecuencias a la larga, si se permite eso, esa habilitación va acompañada de normas que se deben cumplir. No es que el bar tiene que estar lleno de gente, todo el mundo amontonado, igual que en el asado con los amigos. ¿Me entienden? Entonces, aparece un caso en cualquier lugar de trabajo. La pregunta que nos hacemos es, ¿dónde está el nexo epidemiológico? Lo encontramos al nexo epidemiológico. Y encontramos que esa persona se reunió con unos amigos, no importa la cantidad, porque dicen más de 10 personas, eso es lo que se protocolizó en algunos... Claro, ¿qué análisis se hace por cada...? Que eso es importante también saberlo, ¿no? Porque más allá de los contactos directos, ¿no? Que pueden ser una reunión, por ejemplo, el contagiado estuvo con cuatro personas y se hace un cálculo, ¿no? Ahí lo multiplican por la posibilidad, los posibles contactos que eso ha generado, ¿no? Por cada contagiado. Exacto, se multiplica, pero eso todos son elementos. Si bien datos y elementos matemáticos y epidemiológicos están siempre relacionados a una presunción. Sí. Porque de los cuatro, quizás uno tuvo una actividad social mucho más importante de la que lo consideramos en un marco de matemático, por llamarlo de alguna manera, epidemiológico. ¿Me entiendes? Entonces, no deja de ser una presunción. Y por ahí, los contactos sociales que tuvo uno de los cuatro fueron varias veces multiplicando lo que nosotros pensamos que puede ser, lo cual facilita que haya contagios y que existan estas transmisiones de conglomerados. Lo que uno quiere traducir es que si se avanza socialmente en las habilitaciones, lo que no tenemos que perder de vista nosotros los paranaenses, hablando de la ciudad de Paraná, digamos como un foco hoy, es tratar de cumplir con las normas que nos piden. Si nos permiten ir al Parque Urquiza, a la Costanera, a caminar, no nos reunamos en 10 personas, 5 personas, a tomar mate como si no pasa nada. Sí, se ha visto. Y todo sin barbijo. No hace falta que venga un policía a decirme lo que realmente yo sé que tengo que hacer. ¿Me entiendes? Suena medio loco también eso, ¿no? A esta fecha, 3 de agosto, ¿podemos estar observando o se están confirmando casos correspondientes, por ejemplo, reuniones por el Día del Amigo del 20 de julio, 19 de julio? Claro, porque acuérdense que el ciclo del virus, 10 a 15 días posteriores, podemos estar leyendo lo que pasó hace 10 a 15 días atrás. O sea que tenemos justamente una lectura de lo que pasó en esas reuniones, que muchas de ellas también fueron en casas de amigos, reuniones en que se juntaban muchas personas. Esto de llamarnos virtualmente, de saludarnos virtualmente, fue una promoción, pero en la práctica diaria lo que menos se hizo, digamos. A ver, yo lo que creo es que nosotros tenemos que entender que estas situaciones de pandemia que nos sacan a todos de lo que habitualmente estamos acostumbrados, de nuestra vida cotidiana, uno en lo personal también extraña, porque uno trabaja todo el día, pero las actividades extralaborales las ha perdido en el sentido de que uno no tiene ese mismo ritmo y sin lugar a dudas que siente todo lo que significa el aislamiento de una pandemia. Ahora, nosotros de la única manera que podemos sostener una curva plana que nos permita avanzar en todos estos elementos comerciales, económicos y sostenerlos en el tiempo, es justamente tratando de seguir este esfuerzo que ha sido de todos, de tratar de contenernos en poder hacer cosas que no debemos hacer, porque yo escucho por ahí que es muy difícil el control de tanta gente y coincido. Ahora, también es medio loco, como decía, pensar que si yo sé que puedo tener un momento de esparcimiento, que voy quizá con un familiar conviviente conmigo, que vive en la misma casa conmigo, por supuesto que me puedo compartir un mate con esa persona, pero yo no me puedo sentar entre amigos, además, digo la verdad, lo hemos visto, es decir, nadie me lo ha contado, lo hemos visto, es decir, es como que pasamos un poco más allá de lo que debemos hacer y después queremos enojarnos porque volvemos a una fase para atrás o porque nos vuelven a encerrar, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que acá hay obviamente decisiones fuertes como la que acaba de tomar el gobierno nacional que toma la decisión incluso ordenando en cierta forma a las provincias a tomar una decisión, una conducta en relación a las reuniones sociales y familiares, pero lo veníamos diciendo, que la principal transmisión de Paraná es conglomerado y eso habla de reuniones sociales. Eduardo Elías, infectólogo integrante del COES, muchísimas gracias por todas estas explicaciones. No, por favor, a su disposición. Gracias.